Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas. ¿Qué estás cantando, Simi? Muy hola. Es que esta semana se vienen muchas cosas. El Día de la María de la Amistad, las flores amarillas y muchos eventos aquí en López. ¿En serio? ¿Y cuáles eventos? ¿No te lo sabes? No. Pues no te preocupes porque llegaron las noticias para ti. Más de 2.000 colegios de Bucaramanga y sus alrededores estarán en nuestra universidad esta semana. Descubriendo carreras, becas y viviendo la vida universitaria de cerca, aquí en la UPB Bucaramanga. Aquí podrás conocer toda nuestra oferta académica. Además, el viernes 27 de septiembre se viene el Open Day. Vas a poder traer a tus amigos, a tus papás, a quien quieran. Podrán recorrer todo el campus, conocer sus instalaciones, sus laboratorios. Además, de enterarte de todos los convienes internacionales que te van a permitir estudiar alrededor del mundo. Pero espera, estamos celebrando un hito en la UPB, los 30 años de las Facultades de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Y para hacerlo aún mejor, la Escuela de Ingeniería trae el Congreso Internacional de Ingeniería, Avances en la Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergencia. Este congreso pionero en un ambiente colombiano reunirá expertos nacionales e internacionales para hablar de cómo la IA ha cambiado el mundo. Veremos cómo la robótica, la Internet de las Cosas y la ciberseguridad están revolucionando la ingeniería. No puedes perderte. Contaremos con la participación de todas nuestras facultades de ingeniería y el evento estará lleno de temáticas como redes neuronales, ciudades inteligentes y en la salud, educación, agricultura y mucho más. Una experiencia para estudiantes, profesionales y amantes de la tecnología. Y eso no es todo. La Facultad de Ingeniería Ambiental esta semana tendrá dos eventos súper importantes. El martes 24 de septiembre tendremos la conferencia Restoring Biodiversity in Groundslands and Carbon Storage in Forest con la profe Dr. Juth Humbert de la Universidad de Münster, Alemania. Será en el Auditorio Mayor Juan Pablo II. Y si no puedes venir, puedes seguirlo a través de nuestro canal de YouTube. Además, el viernes 27 tenemos otro evento. El conversatorio Viernes de Paz con la Naturaleza, Biodiversidad y Ecosistémicos a las 3pm con el docente Mauricio Coyboyo Rodríguez. Ay, sí, me quemo un montón de eventos y festividades ahí esta semana. Ay, pero la que más me gusta es... Ella sabía que él sabía que algún día pasaría. Ay, nos vemos en el siguiente Noti UPV. Y que se caigan las flores.